Ahora le tenemos una primicia mundial, el estreno de Ironía, esta nueva canción de Maná que de seguro se sumará a su inmensa lista de éxitos y Jessica Carrillo nos la presenta. Como sacado de una película, Maná muestra su lado más romántico y a la vez triste con Ironía, un tema sobre la lucha constante entre el amor y el desamor. En este caso los integrantes de Maná no son precisamente los protagonistas, sino que mientras la historia transcurre ellos solo forman parte de la misma como observadores. Que es absurdo estando enamorados, que triste amor estar así de separados, y perdón la insistencia, pero muero del dolor. El video fue grabado en el DF y el Estado de México, en lugares como Texcoco, Xochimilco y la Plaza Garibaldi, porque según ellos, hacía tiempo que tenían ganas de hacerlo en estos sitios y mostrar las maravillas al mundo. Que ironía, que manera de quebrarse amor, y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor, y solo espero ya... El video completo lo podrán ver mañana en NBC Universo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.